Yo sé que aunque es bueno parecer que no debo llamarla Que debo parecer que si estoy bien que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si yo hago todo bien quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra es que quiero que no me ignore Y aunque no sé si culpa tal vez me ganaron mis temores Si yo hago todo bien quizá algún día vuelva y se enamoré Y hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando A tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste Y que haces la misma estrategia que yo sé cuando te fuiste Y hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando A tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste Y no decir que te amo Y no decir que te amo Y no decir que te amo